¡Suscríbete! Y estos los conozco como colores de madera, colores de palo, no sé cómo se los conozcan Pero sí, voy a estar utilizando esos tres diferentes tipos de colores Y tengo ya los colores que ocupo Y puse un poquito de garland para el espíritu navideño Ok, y ahí ya lo voy a estar pintando rosa Así que voy a estar empezando por agarrar mi marcador rosa Y voy a estar haciendo toda la orillita de donde va Lupita y su sombrerito Así que empecemos por eso ¡Ay, quedó! ¡Qué bonito! Se ve súper linda ya y eso que apenas empezamos Y bueno, ahora voy a estar agarrando... ¿Qué tal si agarramos el rojo y pintamos sus labios? Porque quiero sus labiositos rojos ¡Wow! ¡Qué coqueta se ve! Y ahora el azul para sus ojos Y quiero este azul muy vibrante, muy bonito ¡Wow! Se ve súper bonita Ok, ahora voy a agarrar el negro y voy a pintar su pelo Porque la quiero con su cabellito negro Así que vamos a pintar todo su cabello en negro Yo quiero ponerle unos aretitos emplateado A pesar de que no los tiene dibujados Creo que se vería súper linda con aretitos Así que le voy a dibujar unos aretitos Y simplemente voy a hacer una bolita aquí ¡Ahí está! Para que tenga aretitos Y bueno, ahora voy a estar agarrando... ¡Mmm! ¡Qué color está bien! ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a ponerle un poquito de rosa En sus cachetes Para que tenga un poquito de rosa Y ahorita que pintemos su piel Sus cachetes van a estar rositos Muy poquito ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Ya que tenemos el rosa ¿Qué les parece si pintamos el resto de su ropita? Sí, vamos a pintarle la ropita ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Listo, y vean que bonito está quedando Y bueno, ahora voy a agarrar el blanco y voy a pintar lo que son sus guantes Su parte de esa del sombrero Y esta parte de su ropita Y sí, yo sé que ahí es blanco Pero a mí me gusta pintarlo aunque sea blanco Porque siento que si no lo pinto, no terminé el dibujo Díganme en los comentarios si ustedes también sienten eso O nada más lo dejan así A lo mejor es mi imaginación, pero yo siento que si no lo pinto Es como que, como que si mi dibujo le faltara algo Digo, porque por algo nos ponen el color blanco, ¿verdad? Bien de cuentas Ahí está, vean que bonito ¿Se ven la diferencia o no? A lo mejor es mi imaginación, yo siento que se ve diferente ya pintado el blanco Y bueno, ahora voy a agarrar este y voy a estar pintando lo que es su cuello Y su carita Vean que bonito Voy a remarcar un poquitito sus cachetes Nada más para que se vean un poquito más Porque siento que no se distinguen mucho Ahí está Vean que bonita quedó La verdad estoy fascinada con este dibujo Creo que quedó súper linda Vean, ahí acerqué un poquito más la cámara Para que alcancen a ver los colores Y a pesar de que fueron bien poquitos colores Fueron que creo que cinco colores que usé Aún así hace una gran diferencia Y se ve súper, súper bonita Me encantó como quedó Creo que la voy a poner como decoración en mi refrigerador Y a lo mejor le pongo el garland alrededor Creo que se va a ver súper linda O a lo mejor en un cuadro ¿Qué piensan? ¿Dónde la ponemos? ¿Escuchan eso? ¿Qué es ese ruido? Se oyen unas campanas ¡Oh my goodness, mis hermosos! ¡Vean eso! ¿Ya vieron lo que acaba de suceder? Hay una duendecita Y es rosa como la que pintamos ¡Wow! Creo que hicimos magia juntos ¿Ya ven que les comenté Cuando yo pinto dibujos O coloreo dibujos Siento que les doy vida? Pues creo que mágicamente hoy sí sucedió ¡Vean eso! El dibujo ya no tiene nada Y hay un duendecito al lado Justo de los colores que los pinté Estoy súper, súper contenta ¡Qué emoción! ¿Qué les parece? Está súper linda, ¿verdad? Ayúdenme a ponerle un hombro Porque definitivamente Ahora ella va a ser mi duendecita Me voy a quedar con ella Porque siento que mágicamente La traje Así que Creo que ella está aquí para cuidarme ¿Será? ¿O será para hacerme travesuras? ¡No sé! No sé qué vaya a suceder con esto Pero estoy muy contenta de tenerla Y pues déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Cómo le ponemos? ¡Wow! Podría ser Bubblegum Algo así como chicle Pero en inglés Bubblegum Podría ser Holly Podría ser Rosita Podría ser Bombón No sé Es Rosita Y quiere un hombre así Súper lindo para ella Así que déjenme saber en los comentarios Cómo le ponemos Y pues si te gustó este video No dejes de suscribirte Comentar Dar like Cuídense mucho Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber ¿Ustedes creen en la magia? ¡Wow! ¡Qué emoción! Yo sí Bye Bye